Desde toda la vida en Vecinos de Octavio, así hablo. Lo único que les voy a decir es que Tabito nos llenó el corazón eternamente. Yo me llevo su sonrisa, su carita hermosa. Para mí Tabito, y yo sigo pensando en Tabito hermoso, chiquito, precioso y que nos conquistó a todos. Es lo único que yo les podría decir. Sí, el homenaje ya está y cada capítulo, cada grabación de Vecinos, yo creo que va a ser dedicado a Tabito. Porque claro que es durísimo, no me quiero ni imaginar el dolor para su gente, para su familia. Entonces, a respetar lo más que podamos nosotros, que es justo lo que estamos hablando. La violencia, paremosla. De verdad, la violencia de hablar y de decir, nada más hay que ver un alma, un alma hermosa que se llevaron. Lo conocimos todos de bebé. Entonces, aprendes a verlo crecer, a quererlo, es algo muy doloroso. Y la gente, pues qué lindo que pueda salir y demostrarlo. Y él donde quiera que esté, ver ese amor que le tenían, está precioso. Muchas gracias, Mayrin. Bueno, pues ahí está más y más se va a juntar del caso Octavio Caña. Oigan, más adelante en el chismorreo, seguimos con el caso de Héctor Parra, que sigue en prisión por supuestamente haber abusado de su hija Alexa. ¿Qué pasa, Nayura, su mejor amiga, nos dice? En cuanto empieza este acto de corrupción, se hace rapidísimo y nos agarra a todos de sorpresa. Por sorpresa, ya han visto el video también. Parece un secuestro. Si a mí no me avisa la vecina, yo hubiera pensado que fue un secuestro y no hubiera sabido nada de Héctor. ¡Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí! ¡No! 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 Oye, pues deseamos que pronto llegue la resignación, que llegue la paz a sus corazones, porque es una situación muy, muy difícil. Ahorita los papás se quieren tomar su tiempo, pero qué interesa de escuchar a la señora madre de Octavio expresarse de esa manera en un momento tan difícil. Sobre todo que pidan que se aclare el asunto, porque no quedó muy bien qué fue lo que pasó. Así es, vamos a extrañar mucho a este chico, el mundo actoral, y por supuesto, sí, muy joven. Lamentamos la pérdida de él. Edecanes, ¿me puedes dar un cafecito y un pan de puerto, por favor, las Edecanes? Vaya, adelante, adelante, chicas. ¡Qué malo! ¡Qué más corriendo! Oye, se le... ¡Se le está burlando! ¡Se le está burlando! ¡No se colocó los niños! ¡Sí, sí, sí! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mientras llega el cafecito, estos son los jitomatazos! ¡Gracias por la información de los jitomatazos! ¡Ángel, con que volvemos!